La historia prácticamente empezó por el final, cuando escuché que mi familia planteaba cortar los olivos que mi padre plantó cuando yo nací y que bautizó como las vertitas. Fue en ese momento cuando sentí la urgencia de venir a visitarlos para ver qué significado tenían ellos para mí. Y es que este olivar que representa a tres generaciones de mi familia es parte de una gran finca agrícola donde vivía mi abuela y donde pasé la mayor parte de mi infancia. Para mí es un entorno de lo más inusual y mágico, ya que el caserío de la finca es un castillo almohade. Aquí diría yo que el misterio del pasado histórico se entrelaza con la sencillez de la vida rural. Estos campos que forman parte de la provincia de Huelva, antiguamente estaban bajo el océano atlántico y posteriormente fueron casa de romanos, moros y cristianos. Yo durante años he coleccionado con fascinación todos los fósiles y trozos de cerámica que han ido emergiendo de nuestro olivar. Para mí de alguna manera representan todos esos ciclos de vida que han pasado por aquí. Y es que curiosamente esos olivos que ahora custodian el pasado son también testigos de la historia de mi familia y de la de muchos trabajadores del campo. Los guantes que utilizan los jornaleros durante la recogida de la aceituna simbolizan de alguna manera todo ese esfuerzo de dedicación que hay detrás del trabajo manual en el campo. Estos guantes, que a veces quedan olvidados en la tierra, con el paso del tiempo se deterioran y se desintegran en ella. Para mí son como una alegoría al concepto del polvo vienes, en polvo te convertirás. El miedo a perder la foto familiar contextualizada en este entorno me llevó a estudiar en profundidad la figura del olivo. Estos árboles milenarios abrazan diferentes culturas y religiones. Son símbolo de fortaleza, sabiduría y paz. Son considerados el árbol de la vida. Son fuertes, pero a la vez vulnerables. Están amenazados por enfermedades incurables y una economía agraria que empuja al éxodo rural. Mi misión con este proyecto artístico de sostenibilidad medioambiental, mi proyecto de vida, es dar voz a través del olivo, como árbol universal, árbol de la esperanza, a todos nuestros árboles, para así preservar nuestros paisajes y devolver la dignidad al trabajo de la tierra. Gracias. 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 Gracias.